Música Perdónanos caballitos De verdad hicimos todo lo que pudimos Ay 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 amigos Que navidad mas triste Yo solo quería un puro regalo para navidad Y no ser pofudo Ya caballo culiao no seas lloron weon Y que que nipa esta navidad Música 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 A ver, me perdí la hueá. ¿Por qué este triste caballo de nuevo? Todos ustedes estaban allí cuando le sucedió eso a mi prima en el desierto. Desde que murió mi primo que no volvió a ser el mismo, no hay más corses en el planeta. Y cuando el gordo me dijo que no fue su culpa, me dio la mano, me invitó a Florencia y se hizo un hueón. Es por eso que no entiendo por qué me preguntan qué quiero para Navidad. Si yo no quiero ni una hueá, yo solo quiero a mi primo. Ay caballito, ¿pero por qué se preocupa tanto? Si después de la tormenta sale el sol. Además quedan 10 días para Navidad solamente. Hijo, y hablando de eso, ¿usted qué va a pedir para Navidad? Nada mamá, si una amiga que conocí hace dos días me regaló una entrada para el Mr. Ilán. Y yo creo que en el verano me voy a hacer un tatuaje porque últimamente como que todos le hacen culto a su cuerpo. Así que voy a hacer lo mismo. Ay, pero hijo, pida algo. Por último, diga a Dani que se compre una Lady Sam para que te busque alguna hueá. Ay, verdad, verdad. También podríamos ayudar al caballo. No me cuente más. El señor lo está esperando. La solución a tus problemas está entre tus amigos. Pero, ¿cómo entre mi amigo? Mira a tu lado. Jax, helicoptero. Pero si es un niño. Atrás, un negro curiado pavo. Oye, ¿y el Gerardo no lo teletransportó al brujo? Hola, ¿cómo estáis? Sí, lo ha pasado bien. ¿Y la diaria? Su compa es como que está. ¿Cómo te llamáis? Oscar. 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 ¿Qué tal se habló? ¿Me estáis hueviando, hueón? ¿Esa basura que dejaste arriba le llamáis regalos, hueón? Toma, pastero culiado. ¿Entiende, Daniela? El regalo ideal para todo niño en etapa de pre-delincuencia es la camiseta del Colo-Colo. Si es esa hueá, pero acuérdate que el brujo dijo que teníamos que buscar entre los amigos. Y no sabemos dónde está el genaco. A lo mejor él todavía está en TVN, pero él va a ayudar. Yo sé que va a ayudar. Mentira, hueón. Ese hueón siempre queda como víctima o pródigo, hueón. Me da rabia. Ustedes le creen todo. Encima siempre hay que andarlo rogando así como para que nos ayude, hueón. Nada que ver. Yo creo que deberíamos separarnos y buscarlo. Total, no tenemos más amigos y el genaro sabe cómo ayudar al caballo. Oye, ¿qué onda? Si nosotras ni siquiera somos amigas. Vos me quitaste a mi hombre. Maraca. Pero volvió conmigo, po, y agradece que dejó de que sean amigos. Si, po. Amigos. Compañero. Ahora que yo tengo un cargo en esta nueva mayoría de chilenos, vengo a decirle a usted que podemos capacitar a toda esta gente de esta caleta esforzada para que avancemos hacia una pesca industrializada, que es el futuro de la economía de este país. No, hueón, esa hueá de capacitar a los pescadores es para que no hueven a los políticos derechistas y fascistas como tú, que siempre te ha funcionado ser un hueón vendido y está ahí donde calienta el sol como los demócratas cristianos. Facho conchetumare. Yo no haré ningún trato contigo porque yo respeto la vida de los pescadores, esa gente forzada, trabajadora, honesta, responsable y perteneciente al proletariado. Yo solo quiero decir que la vida de Mar es mucho mejor. Oiga, usted es el señor comunista. Oiga. Sí, dígame. ¿Ha visto a un pastero de camisa roja? Sí, está ahí, al lado tuyo. No, pues un hueón más feo. Ajá, el genaro. Sí, está por allá. Pero allá, detrás de ahí, del esforzado. ¡Pucha, genaro! Ahora entiendo lo de las tortugas marinas. Mamá, ¿y qué te pasó? Hijo, nos robaron los regalos, olíen que genaro se quedó en la casa. Pero mamá, obvio que fue él. ¿Quién más va a ser? No, hijo, no puedes decir eso si no sabes todavía. No hay ninguna versión oficial que lo confirme. Ah, pero con una versión oficial, obviamente que fue él. Si fue el único que está en la casa ese día. ¿Los tiene que haber cambiado por droguita o por pasaje a María Elena con H? No, hijo, no juzgues si no conoces. Ya. Ya si lo pilló, le pregunto qué onda con los regalos. Ya listo. Genaro. Genaro, ¿qué estáis haciendo acá? Dani, tanto tiempo. Acá, descansando. ¿Y dónde hay estado todo este tiempo? Acá, po. Ay, cómo ha cambiado, weón. Ya sabés qué. Oye, ¿no se te quedó a ti la puerta abierta donde el Byron? Es que se robaron los regalos de todo. ¿Qué weá? Si yo no he hecho ni una weá, yo no hice nada. Mira, yo no te he dicho eso. Pero ¿sabés qué? Tenís que ayudarnos porque el caballo está penado. Ya listo. ¿Sabés qué, Dani? Ahora no puedo. Tengo cosas que hacer, así que... Genaro. Acuérdate que tenís que pasar la Navidad con nosotros. Sé que leís como las weas, pero igual te quiero. Genaro. Pero ese weón no es Genaro. Quiero... Quiero volver a ver a mi primo. Puta de nuevo con la wea del otro caballo, concha de su madre. Byron, venga a ayudarme con el pan de vasco para que le dé el caballo y me ayude con los platos, porfa. Ya, voy al tiro. Ya. Escucha, igual es Navidad y nada que ver que haya robado los regalos, igual le dé a haber costado. Sí, pues bueno, nada que ver andar robando cosas que no son tuyas, güey. Aparte ahora tu visión a andar buscando mi hijaos, así que parte por tener cuidado, porque a mí igual me mandaron a buscarte. Vamos pa' allá. Mira, los regalos están ahí arriba, los podés pasar a buscar. Bueno, oye, usted sabe, nos robaron los regalos, así que yo le tengo esto. Es un regalo bien humilde, pero... Será, pues, es más humilde que un celular de 30 lucas, pero es lo que hay, usted sabe. Ay, gracias, gracias. Ya, gracias. Uy, qué humilde, gracias, mamá, se pasó. ¿Todo es papá? ¿Papá miel? Sí. Oh, qué bueno, hija, vamos a ver qué onda, güey. Oh, estaba yo lo usado en la enseñanza media, güey. Gracias, güey. Qué maravilloso, güey. Rico, gracias, hija. Eh, hijo, están tocando la puerta, vaya, a ver. Por favor. Ya, ya listo. Uy, Genaro. ¿Cómo está él? Pásalo, sí. Miren, mamá, ¿no es? Él se había tomado los regalos. Pero yo pensé que no era la joya de volver. Qué bacán, Genaro, gracias. Lo voy a dejar a largo. Oye, pero... ¿Pero él no es Genaro, po? No importa, tía. Eh, mírenlo igual. Haga como que es él. Total, es casi igual. Sí, tía, mire. Yo soy Genaro. Oh, sí. Ya, chao con tu güey. Eh... Sí, hijo, tiene toda la razón. O sea, si se parece mucho, tiene que ser usted, po. Alejandra, no quiero que vuelvas alguien más a la calle. Yes. Sí, eh... Saben que quiero pedir disculpas por haber robado los regalos. Saben que no quise hacerlo, pero fueron las circunstancias. Y ustedes saben que yo soy drogadicto y que no lo puedo controlar, pero... No debía haberlo hecho. Ustedes son mi familia y... De verdad los quiero. Y además debo darle gracias a Ernesto que si no fuera por él, no estaría acá. Pero... Si Ernesto murió en un accidente carretero... Pero últimamente es un espíritu humilde. Ando rondando por acá. ¡Mira, que vuelva mi primo! Ya, cabrón. Fuera de dormir. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad! Pimu, tengo que contarte algo. Oye, cabrón. ¿Saben que conocí a un cura que reviva a la je... Concha de tu madre. ¿Saben que conocí a un cura que reviva a la je...